¡Vamos! Amor, amor, nació de ti, nació de mí, de la esperanza. Amor, 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 nació de Dios, para los dos, nació del alma. Amor, amor, nació de ti, nació de mí, nació de mí, nació de mí, nació de ti, nació de mí, de la esperanza. Amor, 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 nació de Dios, para los dos, nació del alma. Amor, amor, nació de ti. Saber que tus besos se olvidaron en mí, igual que palomas mensajeras de lucha. Saber que mis cosas se quedaron en ti, haciendo en tus labios la señal de la cruz Amor, amor, amor Nació de ti, nació de mí, de la esperanza Amor, amor, amor Nació de Dios para los dos Nació de ti, nació de ti Amor, amor, nació de ti, nació de mí, de la esperanza Amor, amor, amor Nació de Dios para los dos Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor